No quiero que nadie baile conmigo si no eres tú Me grito yo de quien sabe bailaré Cuando me aprieta bailando te voy a decir otra vez Siento que a mí me va dando ganitas de no sé qué Cuando me aprieta bailando te voy a decir otra vez Siento que a mí me va dando ganitas de no sé qué No quiero que nadie baile conmigo si no eres tú Me grito tú eres quien sabe bailaré No quiero que nadie baile conmigo si no eres tú No quiero que nadie baile conmigo si no eres tú No quiero que nadie baile conmigo si no eres tú No quiero que nadie baile conmigo si no eres tú